Hemos tratado de insertarnos decididamente en el territorio y creo que la posibilidad de generar empleo, sobre todo a partir de la generación de pequeñas y microempresas, es fundamental desde nuestro punto de vista. Y en ese sentido, algunas acciones que hemos hecho, primero la conformación del Centro de Cultura Emprendedora como el eje central de desarrollo de todas estas actividades, y en segunda instancia la relación con el Estado. Vamos a ir acompañando todas estas políticas en tanto y en cuanto tengan el sentido ese, de la generación de empleo, de que la universidad necesita estar en el medio. O sea, no es solamente una obligación, sino que es una necesidad concreta que tiene la universidad. En primera instancia porque forma gente, forma profesionales, que nosotros estamos viendo que se están escapando muchos del ámbito de la universidad. Entonces nosotros también queremos, por ellos, en la interna, que esto no suceda y necesitamos políticas públicas. Entonces acompañamos estas políticas públicas que se están desarrollando. Por otro lado, también nosotros tenemos un compromiso con la gente en general de la región. Y entonces todo lo que tenga que ver con posibilidad de desarrollo, desarrollo territorial, generación de empleo, en donde nosotros tengamos la capacidad suficiente para llevarlo adelante, lo haremos. En este curso de capacitación, ¿cuándo y dónde se van a dictar? Mirá, se van a dictar acá en el Centro Cívico y se van a dictar los sábados. Son 14 encuentros. Y nos parece que esa correlatividad harán que al final puedan tener un plan de negocios concreto, que era algo que se esperaba. Terminar con una carpetita bajo el brazo para pedir financiamiento, por ejemplo. El año pasado hubo como 70 inscriptos y ahora la recepción que tenemos es buena. Mañana empieza. No tengo el número exacto, pero son muchos. ¿Los docentes son de la universidad? Los docentes son de toda la universidad. Hubo una convocatoria al interior de la universidad y se presentaron 15 propuestas de equipos docentes. Y mañana el profesor Ernesto Bosch comienza con los cursos. ¡Gracias!